¿Qué es lo que hace el Gobierno vasco? A propuesta de H. Bildu a blindar los convenios provinciales en las obras que subcontrata, manteniendo los contratos con empresas que aplican bajadas salariales cercanas al 60% en aplicación de la reforma laboral. La aplicación de la cuarta congelación consecutiva a los trabajadores y a las trabajadoras del sector público, el acabar con las 35 horas, el no cubrir las sustituciones desde el inicio, son medidas que están reflejadas en la propuesta de presupuestos que el Ejecutivo de Urcullu ha presentado en el Parlamento Vasco. Precarización laboral que marca el camino a seguir por la élite empresarial vasca de Confebasc, posteriormente en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque, y esto va para el señor Orcullu, el señor Guibelalde y el señor Mario Fernández, un sistema económico no se cambia de una tarde en una mañana, es un trabajo de ardua lucha social. Pero si se quiere cambiar, tenemos en Euskal Herria herramientas para empezar a hacerlo desde ahora, como son unos presupuestos de 10.200 millones de euros. Ahora bien, si lo que se ha anhelado durante mucho tiempo es seguir asegurando rendimientos económicos a costa de mermar derechos sociales y derechos laborales, los derechos de la clase trabajadora de Euskal Herria, para eso España y su reforma laboral son la excusa perfecta. El asidero perfecto para aplicar lo que hace tiempo se deseaba aplicar y para decir que la culpa es de España y que no queda otra salida. Pues tenerlo claro, lo van a tener claro, porque Euskal Herria Bildu va a estar al lado de la clase trabajadora y si Confebas y el gobierno vasco se encuentran o se posicionan enfrente, nos tendrán delante.